¿Y tiene alas? ¿Quién de estos ha salido? Vamos chavales A las 8 de la mañana En Pitágora A las 8 de la mañana A las 8 de la mañana ha salido Meten unos cebollazones El bicho este que... Oye, oye, oye Oye, oye No te voy a hacer que... Mata el primero Al final vamos a tener que juntarnos Y hacer grupos de más Es que a vez de haber hecho 3 grupos Teníamos que haber hecho 2 Joder, macho Hostia, maldita el grado de un dibujo Mira, va al mito ya para la taca De una hostia rudo Y no llevamos ni la mitad Bueno, pues nada, ¿qué? Este será de aquella que nos reíamos de otros 6, ¿no? Ah, pues tenemos que ser 20 por cojones Mitad Toma por culo Venga, vamos a la sombrilla So difficult Tiene un cuarto ya Si tú vas con el tercero Alguno que la coja de la cola de atrás Para el próximo ya sabéis, eh Grupo de 20 Mezclando color y no que haga falta Grupo de 20 por cojones Le vamos a tirar, eso seguro Si, 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 eso si, pero Por tiempo es Eh, o ya Otra cosa es que no quieras que te mate 10 muñecos Claro, lo que tiene Claro Así solo te va a matar 4, bueno Si Pero el godón cuando iba a 6 De a mí me mataba 8 o 9 Ventisca A tomar por culo A tomar por culo A mí no me mató chamada Si Ya, aquí ya está Ahora llega uno y le dice Oye, te vas a sacar de la cuenta ¿Cómo parece ella? goto Ya estoy dentro otra vez Yo estoy pero no veo a nadie Yo No No Vamos 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 Cloister Si O Si H Si How Se A Siete A a mi tambien, con el cloister le mata 4 framboos, 6 revivir, 6 hiperposión, 500 polvos, jugada de todo, 10.000 despegados a mi equipo a cogerlo, 2291 2291 o tengo, a la primera ole ole legendario Pokémon Bruton is mine ole